La cultura argentina forma parte de la calidad española, de la calidad europea. Tenemos que conocer el conjunto de España, el conjunto de los grupos nacionales, esa razón de la necesidad de su vivienda. Para de esa manera tener un conocimiento más completo, una parte de la población española, de la cultura europea. Por todas esas razones, me parece muy positivo que se estudie la cultura argentina.